Anticipación al primer palo Vuelve a presionar bien el Getafe, excelente el taconazo a la fita Entra en el área Escudero, Escudero, Ciprian que está buscando a Escudero Que no le busca él y marca Dispone el lateral Ciprian se quería desmarcar, Escudero que solo vio portería Y la vio hasta el final, marca el lateral Marca el Getafe 1-0, Escudero Bueno, buenísima la jugada de ataque de un Getafe Que estamos viendo en estos 10 minutos de partido Que está siendo muy ambicioso, que ha llegado ya unas cuantas veces Que ha finalizado bastantes jugadas Y esta en concreto es una jugada perfecta de la fita Fíjate, ahora el que sale hacia la fita es Piqué En las dos ocasiones anteriores en el otro lado había sido Mascherano Y claro, como Alves había salido a presionar más arriba a Diego Castro Se ha generado un espacio enorme Y luego Mascherano se ha quedado en el...